Tomás, ¿por qué no estás en la escuela? 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 Tomás, ¿por qué no estás? Tomás, ¿por qué no estás en la escuela? Señora Edison, su hijo es... Torpe. Es demasiado lento e incapaz de pensar con claridad. No le permitiremos volver a la escuela. Atentamente, el director Jonas Guadalupe. Tomás, ¿por qué no estás en la escuela? 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 Gracias por ver el video.